¡Hola, hola! Hoy es otro día y lo estoy saludando desde el Molesport. Ayer vine, como ya vieron el resto del vídeo vine, y no logré llegar a subir el caracol hasta Hierba Loca como era mi intención, debido a que me faltaban luces, mis luces se estaban descargando, no alumbraban nada, para colmo me quedé sin memoria en el celular, así que no podía continuar en esas condiciones. Pero como soy terco, el vídeo yo lo iba a dejar hasta ahí, de todas maneras dije no, voy a llegar a la ermita por el honor, y llegué, pero después llegué ahí y me di cuenta que quería llegar un poquito más, dije ya, no, llego a colar el quemado por el honor, y llegué, pero luego vi el caracol y dije pucha ahí está, subo o no subo, y subí hasta el kilómetro, o sea perdón, hasta la vuelta 2, hasta la vuelta 2, pero después me estaba entusiasmando, estaba agarrando vuelo y dije no, no puedo seguir porque en verdad esta luz no alumbra nada, me voy a quedar sin luz en cualquier momento, es peligroso, estaban los camiones de la minera bajando, así que lo dejé hasta ahí nomás. Esa parte obviamente no la pude grabar porque me quedé sin memoria, pero bueno, el vídeo perfectamente lo pude dejar hasta ahí, pero soy muy terco, los que ya me conocen lo saben, si el vídeo se llamaba camino a hierba loca, tengo que llegar a hierba loca. Hoy día volví, de acá estoy. Eso sí se me hizo tarde de nuevo, el plan era salir hoy día por lo menos 3 horas más temprano, y me levanté muy encima, así que fregué y salí exactamente a la misma hora de la otra vez, a la misma. Así que, puta, me va a dar la noche de nuevo, es obvio, pero bueno, por lo menos ahora cargué mi luz, que de todas maneras, es una luz muy rasca, alumbra 2 metros más o menos, lo probamos, es la nada misma, pero bueno. Bueno, ahora voy a seguir subiendo, la parte del camino no la voy a grabar porque estar parando quita mucho tiempo, total eso ya lo vieron, ya quedó grabado el camino en el mismo, de hecho viene vestido igual, exactamente igual, para llevar continuidad en el vídeo, así que ahora voy a grabar desde lo que nos grabé la otra vez, porque el plan es avanzar lo más que se pueda, ya saben cómo es la consigna, retrocedan nunca, rendirse jamás. Acompáñenme a decir todos, salve Melisa. Ya, 21 kilómetros de pedaleado para llegar acá, pero todos los que conocen aquí saben que eso no cuenta, eso es el kilómetro cero, este es el kilómetro cero, 21 kilómetros para llegar al punto cero, así que cada vez que yo empiezo a contar los kilómetros, cuando digo en el kilómetro 1, en el kilómetro 5, en el kilómetro 10, empiezo a contar desde aquí. Ya, aprovecho de mostrar mi equipo, esta es la última revisada, por eso paré, cortito, tengo estas luces súper ordinarias, por favor que conste, ah. Mira, estas luces de porquería no alumbran nada, de verdad que no alumbran nada, así que voy a tener que invertir en unas buenas luces. Bueno, tengo agua, como les mostré la otra vez, la única diferencia con la otra vez es que si se fijan traje dos de estas cositas, esta luz también es bien rasca, sale como tres luces en la calle, pero me gusta porque tiene el clip. Lo demás ya se los mostré la otra vez, básicamente es puro abrigo, ropa de abrigo para la vuelta, y agua, 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 que es lo más necesario para venir para acá. Una cosa anecdótica que no me había dado cuenta como nunca para aquí, miren ahí está el San Cristóbal, este no puede ser el San Cristóbal, pero ¿qué está haciendo la Virgen ahí? ¿Alguien que me explique, por favor? Los autos bajando, considerando que sale de mi casa como a las, un cuarto para las seis, ahora deben ser como a las siete, siete y diez por ahí de la tarde. ¿Saben qué significa eso? Que tengo que apurarme pero como el demonio, como que me viniera persiguiendo el demonio porque tengo menos de una hora para que se me vaya toda la luz. Y ahí vamos farellones, ahí vamos de nuevo. Esto estuvo fuerte el suelo hoy día. En este momento el sol me está llegando de la espalda, igual se siente bien calentón la huestana. Pero bueno, la parte buena no ha venido tan temprano. Ahora tengo que apurarme. Creo que se me hace difícil grabar, bueno. Dije que no iba a grabar pero me es bastante inevitable tratar de grabar pistas. Bueno, para no atrasarme no me voy a bajar a menos que haya un reporte. Puta, hay un viento. Hay mucho viento hoy día. Y ahora el calor bajó de golpe y ya está haciendo frío. Pero ya vamos. Vamos. Hola. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Es súper tarde. Aquí vienen dos ciclistas bajando. Hola. Aquí saludos a mi hermosa bandera chilena. Visto a la izquierda. Saludos banderitas. Seguimos escalando. Vamos, vamos. Kilómetro cinco y medio. Siendo a las siete y cuarta de la tarde, acabo de verificar. En esta parte tengo un poco de terror grabarla. Porque es bajada fuerte. Y el solar va de mal sujeto. Pero la semana pasada, sin querer, llevé el solar en la mano. Y justo había dejado de grabar. Esta es una bajada fuerte. Ahí voy. Estoy por el sector del Sacra Provincia. Hola. Ahora. Ahora. Vamos a bajar fuerte. Mira qué le. Disculpen si voy enfocando para cualquier lado Me enfoqué como el forro, lo sé, pero bueno No me voy a poner en riesgo tampoco Le muestro el río y sigo Creo que igual he ganado un poco de tiempo respecto a la vez pasada Que estaba más oscuro Pero bueno, tengo que dejar de grabar, si no esa ventaja la vamos a perder ¿Escuchan el río? Puta, el clima es raro, güey Recién había empezado a hacer frío y ahora salió el sol de nuevo De nuevo va pegando en la espalda Caramayola nueva Parece que son como las 7.30 de la tarde Hay sombra pero igual hay sol Me traeré la libertad de grabar esta parte del camino porque me gusta que hay florecillas Y a la hora que subo siempre pega el solcillo por detrás El más me acuerdo Alguien en esta parte del camino Brillante resplandor hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad Para descansar Después de un gran día de practicar Y no sé por qué Razón no lo sé Yo siento esta atracción por ti Y ahí nomás Milagro pasó otro rutero ¿Saben qué? Aprovecho de contarles una novedad Les tengo una sorpresa Hay otra bicicleta Por ahí esperando Ser estrenada por mí Y se las voy a mostrar en otro video Eso me va a emocionar harto porque Es un pequeño sueño cumplido Ya les voy a adelantar algo Una rutera Una rutera clásica Antigua Como me gustan a mí Las cosas retro Así que ahí se las voy a mostrar algún día Igual me Me intimía un poco porque Siempre me han dado un poquito de miedo La rutera Porque la garra es distinta La posición es distinta Los pedales son distintos Los frenos son distintos Los cambios son distintos Y es todo peligroso Las ruedas son distintas Unos neumáticos chiquititos Uno dice Resistirán ese tremendo gordo Hablo por mí Y esos pedales Uno podrá yectarse a tiempo En caso de algo Que intimidante Pero bueno Ahí voy a ir de a poco Nica me tiro para acá Pero es que nica Nica, nica Así que Para venir para acá Voy a seguir usando esta La Marlin La Fiel Marlin La barata pero perdada Y en algún momento Me voy a pasar a la rutera Pero esta bicicleta Y una Otra nimita Y más Prusia Ya me acerco a las zonas Animitas Cabro No puedo seguir hablando Pero ella le da Delantera sorpresa Así que Recuérdenmela En algún siguiente video Les mostraré Les presentaré A esta nueva Integrante de mi familia Esta nueva Y misteriosa bicicleta Gluten Antiguo De la que le estoy hablando Clásica Y amigos Seguimos Paro de grabar Por seguridad Seguimos con el sol Corriendo en carrera Contra el sol Tengo que llegar Por lo menos Donde llegué La otra vez Donde empieza el caracol Pasado Corral quemado Antes de que el sol Nos deje Hasta ahora Igual llevo una ventaja Respecto a la semana pasada El Felipe Dejola Los ciclistas Salvando El Felipe De hoy Va por lo menos Con una ventaja De media hora Respecto al Felipe De la semana pasada Así que tengo algo Queda menos tiempo Para que el sol Se esconda Y voy recién El kilómetro Nueve Huyo Huyo una parte Bien calamitosa Igual Esta parte Igual se hace duda Un pequeño caracol Que hay Igual Tiene alta pendiente Y pasan Muchos autos Por aquí Como podrán notar Y yo grabando Con el celular Esta parte Es bien calamitosa La he grabado Pero esta es una de las partes Que más me cansa Todo el camino Creo que esta es la parte Más pesada Este caracol Antes del verdadero caracol Que viene Mucho después Que está Que se para Corral quemado De hierba loca Estos respetos Son duros Lo peor que en este video Ni se nota Escuchen los cambios Nos van perfectamente Pasados Los voy a arreglar Oh que duro esta parte Que cansancio Y hablar Cansa mucho más Ya seguimos Seguimos Que duro esta parte Ojalá en el video Se apreciera La pendiente No se aprecie nada Se ve todo Tan plano Que injusto Voy a arreglar Con la otra mano Hola Hola Seguimos Seguimos La cuestión Hacerlo más rápido Que la semana pasada Estoy consciente Que me va en la noche Igual La cuestión Que tengo que aprovechar Cada minuto De luz de día Que pueda Porque después No se ve No se ve nada Mis luces no alumbran nada Y ni hablar de grabar Muchísimo menos Así que ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Puta otra nimita Bueno Como siempre paso Más tarde todavía No había visto esta Me fijaba que estaba En las zonas de caracol Y por ahí me quedé Leyendo una ciclista Así que Puta El sol Está aquí Ahora Avanzó 10 metros Ya no está O se me va Se me va Weón No 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 te vayas Sol Dependo de ti Para grabar este video Solcito No te vayas Amigo Tiene otro Colega ciclista Bajando Vamos a saludar Hola Uy Nos pescó re poco Bueno disculpe Señora No es broma Es broma Bueno No se me va a enojar nadie Yo sé que uno Me ha metido en la cuestión Y a veces Saluda nomás Encima a veces Vamos en bajada Así que es delicado Era una broma Era una broma Tienen que acostumbrarse A mi sentido Del humor Diferente Seguimos Seguimos Estoy grabar con una mano Además de que igual Un poco Un poco Rigoso Considerando que yo no sé Peler sin manos La mano izquierda Se me cansa mucho más Después a ver si se la muestro Quedó todo tiritón Pero seguimos Seguimos Me enmero en grabar estos videos Puede que queden un poco fomes Pero Apóyame con tu like Si te gustó Y compártelo entre Tus amigos ciclistas A ver si se motivan A venir por aquí un día Miren Aquí me quedé sin agua Esa vez ¿Se acuerdan? En el video anterior Cuando llegué a Hierba Loca Por primera y hasta ahora Única vez Oh Aquí se pone la subida fuerte Hola Dejo de grabar Porque aquí Subida fuerte Siempre viene seguida De De una bajada brígida Esta parte me encanta Eso sí Estaba atrapado entre Dos mazas rocosas de montaña Ya paro, paro, paro Viene una bajada Y con curvas Así que chau, chau Les dije que venía una bajada Más o menos Uh, hay una iglesia Que es muy linda Siempre he querido grabarla Pero No hay tiempo para eso ahora Además Con este celular tan charcha Se pixelaría brígida O sea, hago zoom Pero hay una iglesia Bien bonita por ahí Ya he llegado Prácticamente a lo ermita Estoy por llegar, amigos A lo ermita En todo caso No sé si se fijaron Que en un momento Pasaron No me acuerdo Si un rotero Dos roteros Dos roteros Subiendo Y a mí me extrañó Porque hasta ahora No sube nadie Yo lo único Merme Como siempre Pero llegaron hasta aquí Hasta el ermita Nomás y se volvieron Ya bajaron hace un rato Sin No demoraron nada Hace como medio kilómetro Los vi de bajar Así que Es claro No me llevaban tanta ventaja Así que es claro Que llegaron hasta aquí Nomás Y se fueron Comparen con la parte Anterior del video Que no sé si lo voy a Poner en este mismo video O tal vez en el video anterior Uno o los dos Y aquí había llegado Ya de noche ¿Se acuerdan? Y ya casi, casi, casi Muriendo la batería De mi celular Así que ahora Igual vamos mejor No puedo parar Entonces Chiquillos Tengo que seguir A ver si alcanza A mostrar el caracol Algo que sea Por mi honor Porque ya di mi palabra Ven acá está el letrerito Típico Farellones 20 kilómetros La Parva 26 kilómetros El Colorado 27 kilómetros Valle Nevado 33 kilómetros Estamos en Lermita Altitud 1170 metros Yo les completo La información Para llegar a Hierba Loca Faltan 13 kilómetros Aquí fue donde En el video anterior ¿Se acuerdan? Conocí una amiga nueva La Connie O sea la conocí Un kilómetro más abajo Esa parte nunca se grabó Que era cuando yo Estaba buscando agua Y ella me encontró ahí Y le convidé Porque ella no andaba Con agua tampoco Le mando saludos Es que hoy este video Buena onda la Connie Nos juntamos otro día También ahí A cletear Buena onda Ahora les cuento Que ya se compró rutera Y como les dije Yo también Así que Obviamente tengo que pasar Por un periodo Básico de adaptación Me tengo que adaptar A esa nueva postura Me tengo que adaptar A esos nuevos frenos Nuevos neumáticos Nuevos cambios Todo es diferente E intimida Porque encima Va a ir más rápido Y yo he visto Accidentes de ruteros Puta No me quiero ni imaginar Así que Primero voy a pasar Por una fase de adaptación Donde yo creo que voy a andar En puro plano Onda Va a ser el video más ordinario Del mundo Me da vergüenza grabar eso Yo creo que voy a ir al parque Forestal Nomás Además los giros Ayer la probé En la vereda Nomás Y se sentía Más rápido Y es mucho más liveno Que esta bici A pesar de tener su año Una bici antigua Como les digo Pero los giros Está todo el peso en ella Así que Voy a hacer una pequeña pausa O sea Yo sigo pedaleando Voy a dar pausa de video Sigo, sigo Kilómetro 12 Seguimos Seguimos, seguimos Antes que se nos vaya el sol Mierda Esto es contrarreloj Vamos, vamos Vamos, vamos Puta que me prendí Weón Ya, seguimos, seguimos Le pongo color Pero no voy ni tan rápido Pero lo voy dando todo Eso sí Amigos míos Les doy mi palabra De eso Ahí voy Haciendo lo que más puedo Lo mejorcito que puedo Nomás Hasta llegar al caracol Miercale Hasta donde llegue Pero hasta donde llegue Lo haré lo mejor que puedo Se los prometo Ahí voy El camino que dejamos atrás Tuve que parar un ratito Primero les quiero mostrar El río El río Mapocho Ahora de día Sí, poco Siempre se los Les pido que se lo imaginen De noche Ahí está el río Mapocho ¿Me lo pueden creer? Así limpiecito es El río Mapocho Amigos míos En esta parte Así nace el río Mapocho Y luego atraviesa nuestra ciudad Está contaminada Y queda más sucio que la cresta Y nos ha dado muy mala fama Pero miren Qué limpiecito está aquí ¿Se podrá llenar la canamayola Con agua del Mapocho? ¿En esta parte? ¿Será potable? No sé Pero me encantaría saber Si sabes Dímelo Y eso Miren otro reporte Paré también Porque se me durmió todo Se me durmió la mano Y estos pantalones De mierda De ciclista Ay, ay, ay Como de Hamlet Puta Honestamente Me dijeron que tenía que comprarme uno Pero sí o sí Porque Que con esto Uno iba a estar listo Y no sé qué Y honestamente Hasta el momento No me han gustado para nada Además de que no tienen bolsillo Siento que estuviera sentado En el sostén De un travesti Y no me acolcha mucho Como que me irrita Y me molesta Me molesta El amigo por ahí Así que No sé si los vuelvo a usar No sé si estos pantalones No sirven para nada No creo Tal vez sea que yo compré El más barato De todos para variar El más rascado Aliexpress Que me costó como 10 lucas Y la verdad Malísimo Yo creo que voy a tener que comprar Un muy buen pantalón De ciclismo Y darle la oportunidad Y si funciona Bacán Pero comprarme uno muy bueno Y si no Ya he estado Ya, seguimos Estoy casi llegando A kilómetro 15 Al final Igual que era Un poquito de camino Pero muy poquito Para no demorarme Pero para que haya contexto Porque si no Voy a aparecer Como por arte de magia Aquí partí Y aquí terminé No, por nada que Ah, una cosita Acá hay mosquitos Bien hecha pelotas Que te siguen Hay uno acá Que no lo ven Está entre el celular Y me anteojo Y me apuro siguiendo Y avanzo Y avanzo también Bueno, así es la montaña pues Mapocho Me interesa mucho Mostrarles el camino Porque La idea es que Conozcamos la ruta Yo Aprovechando que soy lento Voy a la velocidad Del paisaje Literalmente Así que hay que disfrutar El paisaje Hay que sentir El paisaje Cuando uno va De repente En rutas Con un amigo Rutero Uno va tan rápido Que no alcanza A disfrutar nada Pasa por ríos Bonitos A veces no mete Ni las patas al agua Entonces Se pierde mucho La experiencia Por eso Este camino A mí me gusta hacerlo solo La verdad Pero bueno Algún día tal vez La que ha acompañado Quien sabe Aquí se pone duro De nuevo Así que paro Puta ¿Donde vine a parar? ¿Ven el hueren muerto? Pobre huerencillo Ya se me va el sol Pues estoy llegando Ya no me falta tanto Para encontrarme Con el caracol Voy a pasar ahora Por el puente Lilian Ya falta poco Para llegar A correr al quemado Puente Lilian Entonces le está bajando Hola Pucha Obligado a parar Les quiero mostrar esto Aquí de nuevo Al Mapocho Como les dije Si no me creían Que el Mapocho Aquí es limpio Bueno Obviamente Los ríos sucios Parten limpio En algún lugar De la cordillera En todo caso No es como El gran descubrimiento Pero Pero bueno Para que lo vean Pues yo cuando llegué aquí Por primera vez Hace como un año Igual me sorprendí Voy a cruzar Y miren Aquí va el río Mapocho Este es nuestro río Mapocho Así me gustaría Ver al río Mapocho Por todo Santiago Así de limpiecito Me encantaría Tener aguas limpias En la ciudad Parece que el no Ya seguimos Seguimos Se me va el sol Y me va a pegar La noche En cualquier momento Seguimos Otro nivel Hola hola Estoy por el kilómetro 15 Y paré aquí Porque vi a estas personas Llenando agua ¿Se acuerdan que en el video anterior Yo no sabía si esta agua Era potable Y me confirman Que el agua Sí es potable Así que para todos los ciclistas Que vengan Cuando vengan Medio desfallecidos En la mañana Cuando hace mucho calor Pueden llenar entonces aquí Con confianza Sus caramayolas Es potable el agua entonces Es buena Es buena Dicen que es dulcecito ¿Quieres probarla? Ah bueno Pero no se como probarla Porque Me manio un poco Ah así nomás Ah bueno Gracias Igual de rica Que el agua de hierba loca Es exquisita esta agua Gracias amigos Que estén bien Yo sigo A ver si llego a hierba loca Cuídense mucho Que estén bien Gracias Que Dios les bendiga Llegamos a cortar el quemado Meta Cumplida Estamos cerca A 300 metros De la disputada De las condes La mina Bueno creo que sean 300 metros Pero yo les digo Lo que sale ahí en el No 300 metros 300 metros Del desvío Será Pero la mina No creo que está acá Yo leo lo que sale En el letrero Nomás Ya falta poco Miren el primer objetivo Ya lo logré Que era ya demorarme menos De la vez pasada Habiendo salido Acá a la misma hora Llegué con luz acá ¿Se acuerdan? Toda esta parte del camino Yo ya se la había mostrado Se la había mostrado Toda Pero Me daba la noche Entonces La última parte del video Yo creo que no vieron Ni medio Pero bueno Ahora el tema Del caracol Miren Ya llegué al caracol Buen Soy un bacano Lo logré ¡Lo logré! Llegué Llegué a la bifurcación Kilómetro 16 Aquí es donde uno Tiene que decir Si se va por la minera Por la izquierda O se sigue Subiendo hasta Hierba Loca Y camino a Ferellones A la derecha Miren Lo logré Esto era lo que me había comprometido ¿Se acuerdan? Pero lo ideal para mí Ustedes saben Que es llegar a Hierba Loca Pero Listo Cumplí A lo que me había comprometido Y ya mis promesas fueron Modestas Porque ya sé que se hace tarde Ya sé que mis luces son malas Entonces yo me comprometí A echarme carrera A echar carrera Contra mí mismo De la vez anterior Que eso fue hace Un par de días que vine Y que se me hizo más tarde Porque como iba parando Grabando Se me hizo más tarde Pero ahora grabé poquito Le vi Y llegué hasta acá Entonces ahora Me encuentro con Con la decisión De si sigo o no sigo Porque sé que Me va a dar la noche igual Si me devuelvo la noche Me va a dar igual Pero si subo La noche me va a pillar En una parte peor Que es el caracol Que igual es peligroso Y mis luces Son muy malas Son muy malas Miren esta luz tengo Esta luz me salió como 4.990 Y esta por fin Me salió como 1.500 Miren esto es lo que traigo Lo más rasca Si esta cuestión no alumbra Esto no es para Y para hacer lo menos Esto Esta es luz de posicionamiento Para que uno lo vean En En La ciudad No más Pero esta cuestión No alumbra ni medio Entonces Seguir o no seguir Esa es la cuestión Por si acaso Voy a grabar Un final del video Hasta aquí llego por hoy Por prudencia Si te gusto el video Compártelo Por me gusta Déjame tus comentarios Ah te la creiste Ya y ahora voy a grabar Otra Otra continuación Donde voy a ver Si sigo o no sigo Y voy a seguir Voy a seguir Hasta donde llegue No más seguro Llegar a esta hierba loca Uno porque la otra vez Venía sin saber Donde me estaba metiendo Para variar Pero ahora que sé Lo duro que es Lo duro que es Sé que quedan 8 kilómetros 8,7 Así que pongámosle 9 Son duros Son duros Esta parte De repente El video anterior A veces como que Quizá no enfatice Ciertas cosas Y hay gente que de repente Después dije Ah si ese gordo puede subir Con 58 kilos de sobrepeso Yo también Y me contaron Que puta que en el video Se veía más fácil De lo que realmente era Y algunos que después Vinieron y no pudieron Algunos no llegaron Ni al ermita Y no es por Por quebrarme Si no yo llegué Ni nada Pero Cada uno tiene su ritmo Cada uno tiene su entrenamiento Yo para venir acá La verdad me entrené En el San Cristóbal Antes subía Bajaba y media Pero Ahora lo que me ha ayudado mucho Es subir Bajar Subir Bajar Subir Bajar Entonces Hay que ser bien humilde Con esto Saber reconocer El nivel que tiene cada uno El entrenamiento que tiene cada uno La resistencia que tiene cada uno Y también saber diferenciar Con la parte mental Porque Algunos el cuerpo les da Pero la mente Es la que no les da Con la motivación No tienen de repente Tantas ganas Trataron Y bueno Y chao Pero cuando uno es porfeado Terco Y le gusta Y le agarró El gusto Este lindo deporte Uno quiere seguir Entonces Puta lo que me espera Aquí no se ve Pero Puro caracol Puro caracol Puro caracol Puro caracol Y si me pongo a grabar Más me demoro Así que Veamos Allá voy Ah pero Primero Voy a comer algo Porque no he comido Nada en todo Todo lo que va de trayecto Así que Me voy a abastecer de algo No voy a hacer cosas Que me de la palia Esto es lo más bacán De este deporte Si eres chancho como yo Por si no Te gusta comer cositas ricas Los ciclistas de ruta Pueden comer lo que quieran Tratos de tallarines Pasta gigante Papa frita Chorri llena Cerveza No digo que sea lo mejor Pero todo el mundo lo hace Chocolate Y las rutas dan menos hambre Me decimos No como un poquito No más Disculpen mi mala educación Por hablar con la boca llena Pero es que tengo poco tiempo Puta subiré o no weón Saben que con el tiempo Pensé que esto sería más fácil Y físicamente sí Porque el cuerpo se hace más fuerte Pero ahora que sé Donde me estoy metiendo Puta igual Uno sabe ya que he sufrido la cuestión Y miro para arriba Por el video no se va a notar Si que no saco nada con grabar Miro para arriba Y veo las vueltas Veo las vueltas Que frígido Veamos hasta donde llego Ahí vamos Ahí sí Ahora sí Uy Casi me saco la recresta Weón Puta No wey Ahí sí weón Uf Ya pasé susto Y ahí vamos Puta los cambios Weón Ah Dios mío Weón Se siente la pendiente El tiro No hay ni un rato Para adaptarse Ay cresta Ahí se van bien pasados Los cambios Puta es mala idea grabar Pero es que si subo Y no grabo Me encima Es que subo La idea Es a ustedes Pequeña audiencia Hacerlos parte De mi sufrimiento Gracias a ustedes A pesar de ir solo Me siento acompañado Ahí vamos Bueno No me conviene Grabar mucho Pero bueno Ahí voy a grabar Hasta donde pueda Puta que lento Se hace esto No llego ni a la curva Uno que ahí está Y Arbaloca Está en la curva Quince En curva Uno Kilómetro Dieciséis Exacto Las mediciones Que les di Ah y ahí Seguimos Ajá Estas son las partes Que menos me gustan Ni se aprecia De la altura De la altura En este celular Me carga eso Graba tan Re plano Todo se ve plano Ya seguimos Mirad ahí vengo Ven que subió Ven que subió la cuestión Así que si el video Se ve plano Jódete Bueno Te estoy diciendo Que es pura subida Y no se nota Mirad Me quedaría aquí parado Esperando que baje un auto Para puro que veáis Que se va a notar Que baja Recién bajó una camioneta Justo cuando yo No iba grabando Y se notó Que apago Ahí vengo Ahí va un auto Bajando A ver si se nota un poco No se aprecia mucho Con CD super plano Bueno Voy a tratar de Pajaroniarlo Lo mínimo posible Que como les dije La traves O grabo O pedaleo Las dos cosas me gustan Las dos cosas me encantan Pero haciendo las dos Se hace muy difícil Se pierde tiempo Y No grabo ni el mejor video Ni Ni llego a mi máximo rendimiento Como ciclista Así que Bueno ya pasamos la curva Dos chiquillos En tiempo real Ahí va una camioneta bajando Ven que hay que tener cuidado Los motores por acá son O sea Los motores son super silenciosos Y por acá Como les digo Hay mucha pendiente Y las curvas son Completamente cerradas Son giros en herradura Como se llama En uno de esos giros De noche bajando Sin luces Fue aquello accidente Hace ya Un año justo Ah no mentira Dos años ya Dos años No te puedo creer Dos años Dos años Pero dos años justo Pero ahí se nota Que esto subió Dos años que De ese día fatigio Cuando me pudo haber matado Literal Que fuerte esta subida Mira todo lo que me crucé Para poder Hacerla Porque Entre la pendiente Y la curva Del giro Ven que es brígido Si es difícil Mis papás Cuando vean este video Van a decir Que es brígido Van a decir ¿Por qué habla así? Mi hijo Yo no lo eduqué así Hecha garabatas No pero Discúlpenme viejos Así Somos los chilenos Pues Es normal Es normal Son pequeños garabatitos Y hombre joven chileno Y en el ambiente Del deporte Saben que es donde Más ganado Se estén Poquitos nomás Pero bueno Esto va a ser natural Van a ir hablando Como Art Attack Van a ir narrando Como Art Attack Este Ahí venimos Saben que me estaba Quejando mucho Pero voy a ir Relax ¿Se imaginan? Puto ahora Llevo una música piola Menos mal La música Influye mucho Influye mucho Mucho Y una parte de abajo Se me estaba echando La llevo Y es porque Llevo una música Nada que ver Pero llevo Queen Voy escuchando We will We ¿Cómo? We will We will Rock you Esa voy escuchando Es perfecta Para esta parte No me digan que no Que es verdad Subidita rica Subidita rica Las piernas queman Masoquista Masoquista Así somos Todos los ciclistas Ese va a ser mi mantra Masoquista Masoquista Así somos Todos los ciclistas Masoquista Masoquista Así somos Todos los ciclistas Y si Totalmente Ciclista urbano No Pero si eres ciclista De ruta Si eres masoquista Yo se que te gusta El ciclismo de ruta Amigo mío Que esta viendo el video Y que ahora junto a mi Miran la luna Que lindo Subir hasta ahora Igual Me gusto La luna Mi gran amiga Que me encanta Me fascina Me ilumbra Y me encandila Mira como me recibe Hola luna hermosa Yo se que tu Que estas viendo este video Eres rutero Es obvio Nadie mas se me amaría Video hasta el largo Si no le gustara Esta cuestión Así que o eres rutero O quieres iniciarte En el ciclismo de ruta Y estos videos Te van a servir Estos videos Te van a servir Tal vez ya has venido Para acá Y no No has grabado Entonces quieres mostrarle A tus amigos Como es Y con orgullo Decirle Viste donde esta Ese gordito Sufrido Poniendo el empeño Ahí mismo subo yo O ahí mismo subo yo Y no me achisco Sé que es duro Pero no me achisco Y subo Puta me demorare mas Pero si Uy Ahora tengo que Multiplicar mis palabras De motivación Es mas facil decirlo que hacerlo Me cruce entero Puta estos giros Estos giros tan curvos Pueden puestos Y ahí casi me caigo No se noto Casi me caigo Que dejé de perder un poco Seguimos Los ruteros que yo conozco No suben acá hasta ahora Les digo el tiro Bajan como a las 6 A mas tardar O suben pero a primero De la mañana Tipo 7 de la mañana O si antes mejor Pero yo soy Javi nocturna Un bum Vampiro Un vampiro travieso Me grabo yo un ratito Para verme Pero me cansa Más grabarme yo Porque Me obligue con el brazo Más extendido Es mucho más cansador Y se me duerme La otra mano Pero voy bien Saben que voy Muy piola Ayuda muchísimo A mi Por lo menos Que uno no me falte agua A pesar de que traje mucha Pero he tomado casi nada He tomado muy poca Y que no haya el sol El sol Si viste mi video anterior Cuando vine acá El 4 de enero De este año Del 2021 Tengo entendido Que fue el día Más caluroso de enero Y mira La peor hora No sabía Si hubiera sabido No hubiera venido O pensé que era más fácil No sé No sé en qué estaba pensando Pero ahora que sé Ni que vendría a las 12 Mediodía Ni que Ese día salí a mi casa Como a las 11.30 Llegué a la chel Como un cuarto para la una Y me mamé Todo el mediodía acá Es duro Igual es duro Pero hoy muy tanque Hoy solito Sin apuro Lento Como les digo Lo único que me aflige Es cuando me quede sin luz Que no me fío Nada mucho de mi Luz del Celular Y ahí sé que no voy a poder grabar Esa es la otra Cuando me quede sin luz No voy a poder grabar Ya voy a grabar para adelante mejor No debería ni ir grabando Pero es para sentirme Más acompañado por usted Grabar para adelante Me cansa menos Porque al menos El codo lo apoya en el cuerpo Y bueno También grabo Porque sé que en un rato más No voy a poder Va a estar completamente oscuro Entonces quiero que se aproveche De ver algo Hasta donde pueda Nomás Puta en qué curva Hoy se me olvidó contar Curva Seis Se ve Puta Seis Curva seis Vamos Esto no puede ser tan malo Lo hiciste una vez Que las una vez La puedo hacer dos veces Y tres veces Y cuatro veces Pero en días distintos Un paso a la vez Voy a parar de grabar un ratito ya Tengo la mano izquierda muy cansada No me queda luz Casi Estoy captando las últimas imágenes Puta y se me soltó la cadena recién Mal momento Mal lugar Miren quiero grabar Miren esas son las curvas que acabamos de hacer Yo con ustedes amigos ¿Ven que es dura esta cuestión? Puta hubo alguien por ahí que me dijo Ay se ve todo plano ¿Cuál subí? ¿Cómo que cuál subí? Esto pobre Ven aquí viene otro auto Bajando Como ven nadie sube Solo los mermes Esto no es prudente Yo lo hago porque Puta no voy a estar viniendo Todos los días Para terminar el video Pero Pero no lo hagan ya A menos que vengan con amigos Y con buenas luces Si Si vienen con buenas luces Igual no hay problema Pero ya vieron Los charchas de mis luces Ahí está el caracol Pasamos recién la curva 6 Seguimos Puta fuera de broma Saben que voy bien Tengo agua de sobra Hace frío Eso sí No me quiero arreglar todavía La bajada Ahí me voy a cagar de frío La bajada es terrible aquí Pero me estoy preguntando Qué tan prudente es seguir Pero es que también Estoy más allá Que Estoy más cerca de la llegada Que de la salida ¿Cómo me voy a rendir? Pero no es prudente No se ve nada Mis luces valen callampo Mira Y mi arma secreta Es esta Mira Esto es todo lo que alumbra ¿Te das cuenta? No es nada Si me piden mi opinión honesta Debería volver ¿Qué hago? Miren Ya no se estaba viendo Ni medio en el video Más encima O sea Por más que tenga ganas Y de hacer una llegada épica Y todo Puta Ni se va a ver Pues ¿Cachai? Ya Yo quiero seguir Pero dependo de las luces Y quiero que vean eso Si llego y no ven nada Está todo negro ¿Qué saco con llegar? Así que voy a Por si acaso Voy a dejar grabar esta Despedida Gracias por acompañarme hasta acá Y ya nos veremos en el siguiente video Viniendo más temprano Es obvio que llegaré Porque el rendimiento Yo sé que llego Puta perra Mierda No me quieren nada Los perros de acá Ya pues voy a seguir Así que deja tu Pero no voy a poder seguir grabando O sea Ahí la luz Así que deja tu me gusta Por favor Porque eso motiva mucho A seguir haciendo videos como estos Porque si yo que No hay ni me gusta Ni vista Ni nada Digo ¿Para qué grabo estas cuestiones? ¿Quién me manda? Si al final Iría más arriba Si no estuviera grabando Más tranquilo y todo Pero bueno Luego de pensarlo un momento Decido seguir Estoy cagado de frío Me quiere abrigar Pero quiero abrigarme Cuando vaya a bajar Pero estoy muerte frío No hay luz Cuando debería volverme Pero todo esto para nada Y segunda vez que vengo Con la intención de grabar Mi segunda llegada Hierba loca Para el video Para el canal de YouTube Que chiste tiene Si llego aquí tan cerca Tan cerca Tan cerca Y después no llego A la vuelta Ya se empieza a sentir El castigo en el cuerpo El maltrato en las piernas Ahora viene la parte mental Y la parte de los miedos De las luces Por el caracol Para arriba Aquí veo Cómo siguen bajando autos Con sus silenciosos motores Más bien los veo Que los escucho Las paro de grabar No se ve nada Bueno Mis luces valen cañampo Miren Sigo 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 Solamente porque me acordé De traer el arma secreta Mis luces valen cañampa Pero miren Con el arma secreta No veo ni medio Pero por lo menos Reflectan de estas cuestiones Y eso gracias al cintillo Que llevo Muy bueno el cintillo Que compré El que tenía antes Era una porquería Este que compré Buenísimo Usa tres pilas nomás Ilumina bacán Mejor que mis luces Así que ahí sigo Ya Pero estoy por llegar Ya me falta poco Pero Intimidante Está intimidante Esta cuestión Me falta muy poco Hoy en la curva 12 Creo Y tengo que llegar A la curva 15 Me faltan como 4 kilómetros Pero ahí voy Poniéndole todo el empeño Todas las garras Por favor Pon tu me gusta Porque me está costando Más de lo pensado Llegar Ya Igual me estoy arriesgando Así que Voy a cumplir el objetivo Pero como sea Como sea Porque ya estoy muy cerca No pienso parar No pienso parar Para que se hagan una idea Si estas las cosas Bueno ahí está la luna Seguimos mierda Me estoy salvando Gracias de puro cintillo Weón Dándolo todo La luz que ven Es el puro cintillo Weón La luz de mi bici No lumbre nada ¿Ven? Con el puro cintillo Poderoso De los 15 poderes Weón Voy a llegar Voy a llegar Porque estoy a 4 kilómetros Y no me pienso devolver Ni un metro Weón Hasta que No llega el portón Que dice hierba loca Por la falta de luz No me voy a poder tomar Ni una foto bonita A pesar de que venía Con todo mi superatuendo De gala De ciclista Pero bueno El desafío sigue No me veo ni cresta Pero bueno No pienso parar Curva 12 Curva 12 Weón Hay que llegar A la 15 Vamos, vamos Ahí la memoria Se me acabó ya Tuve que bajar La calidad Así que no No puedo grabar Mal de ser Curva 12 Altitud 1500 metros De altura Sobre el nivel Del mar Sigo Sigo Giro cerrado Curva 13 Curva 14 La vista Estoy a una curva A una curva Y llegar Vamos, mierda A una curva De llegar Ah, puta Y parece que es la más Pelúa Weón Ah Puta Los cambios Oh, sentí que se puso Mucho más difícil ¿Qué onda? Chuta Me acabo de dar cuenta Algo muy curioso A pesar de que yo sé Que Hierba Loca Está en la vuelta 15 Y se acuerdan Que acabo de pasar Por la Perdón En la curva 15 Y acabo de pasar Por la curva 14 ¿Cierto? Ya, pues Pero después He andado como Tres curvas más Y todavía no aparece La curva 15 No sé Cómo se cuentan Las curvas acá Si cuentan solamente Las curvas en el Ragura Cerradas Además no poder Parecer Porque he pasado Por un montón De curvas Por un montón De vueltas Y no avanza Para no el número De las curvas Y aquí Ya Llevo como cuánto Llevo harto Pasado Como medio kilómetro Por lo menos O un kilómetro De la curva 14 Y la curva 15 No pasa nada Y en los kilómetros Me acabo de fijar Que voy recién En el kilómetro 20 Significa que me faltan Tres kilómetros Porque Hierba Loca Está llegando El kilómetro 23 Puta que estafadores Los letreros Se los digo Para que no No se desanimen Cuando vengan Por acá Y vean Curva 14 No se emocionen tanto Quedan Tres kilómetros Todavía Les cuento Que han pasado Casi cuatro kilómetros Y medio Si no es que cinco Desde que decía Miren Voy a parar Desde que decía Curva 14 Y yo voy a la curva 15 Y todavía no está El letrero de curva 15 Que ven que no he pasado Curva He pasado medio Un montón de curvas Ahora voy En todos lados Dice Hierba Loca Kilómetro 22 Tremenda mentira Ya Si no Supiera Producto de mi experiencia Pasada Que la cuestión No está en el kilómetro 22 Ahora iría muy desmoralizado Imagínense Te dicen Curva 15 Pasáis la 14 Hace cinco kilómetros Ahí he dado mil subidas Mil curvas Y todavía no llegáis Y después llegáis Donde dice kilómetro 22 Te dicen Está en el kilómetro 22 Y llegáis Y tampoco es Pero yo sé que Falta una vuelta y media Dos Y llego Son 800 metros más Que me faltan 800 metros más Casi un kilómetro Y ahí voy a llegar Por fin Estoy cerca Ahora sí Miércoles Acabo de ver Por el abismo Se ve a contraluz La silueta del cerro Me siento en Machu Picchu Te lo juro Estoy llegando Miércoles Mira Cinco kilómetros después Curva 15 Qué estafa Quién cuenta Las curvas Pasé montón de curvas Y recién cuentan Llego Santana La naturaleza Mierda loca Mierda loca 1.600 metros de altitud 1.600 metros de altitud Ahora tengo que tener cuidado Que me venga en un auto Con los motores silenciosos Voy a cruzar Y voy a meter Para grabar este épico momento Que ni se ve Pero Llegando Estoy llegando Estoy llegando Sí, güey Tengo el portal A mi vista Ay, concha No me caes que Voy a quedar Quedé enterrado aquí No importa No se ve nada Mis luces valen Callampa Pero aquí estoy Llegué Llegué Luces Enfoquen en letrero Enfoquen en letrero Aquí estoy Mierda Hierba loca Hierba loca Llegué 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 Qué puta Qué injusto Las luces No enfocan en nada Ahí está Para que me crean A ver No se enfoca Ni en medio Pero crean Me dice Hierba loca Hierba loca Llegué Lo estoy grabando Súper encima Porque si no No se va a leer La cuestión Que tengo que estar Súper cerca Hay mis luces Ahí Hierba Loca Bueno No lo estoy estafando Amigos Llegué Aquí escucho el río Acá hay un mirador Pero No voy a poder ver Nada Si te saco Con el motor Me voy a enfocar Yo mejor Llegué Concha la lora Llegué Ahora tengo que saber Bajar Nunca me preocupó Tanto la subida La bajada Es la que me Me preocupa ¿Saben qué? Me voy a quedar Sin memoria En cualquier momento Porque ya se me acabó Antes Y solo estoy grabando Porque bajé mucho La calidad Y borré un montón De cuestiones Me duele mucho La garganta Aparte Me tragué una mosca Por el camino Se me salió la cadena No tenía ánimo Para grabar Nada de eso Créanme Porque esta cuestión Está pesada Tiene pura agua Que no me tomé Así que Eso amigos Les puedo decir Que llegué Despido este video Ahora sí que sí Un final Definitivo Un final real Los otros finales Falsos Gracias a Dios No fueron necesarios Yo sé que no se vio Todo lo que transpiré Pero Bueno Vean mi polera Que está llena de sal De ahí les dejo Unas palabras finales Los kilómetros Los cuatro y medio O cinco últimos kilómetros Fueron los más pesados Encontré yo No llegaba nunca Es muy bromista El loco que puso Los letreros de la curva Porque en verdad Cinco kilómetros Y la curva a quince No llega nunca Así que pasó Un montón de curvas Y no pasa nada Y después digo Ya bueno No importa Voy a llegar kilómetro 22 Porque ahí Llegáis el letrero Y no Es casi un kilómetro más allá Pero la cuestión Es que llegué Y eso le da un toque Más épico al video Así que Eso amigos Se puede Yo no les recomiendo Que hagan lo que yo hice Eso sí Subir de noche Solo Menos si no conocen Yo aquí Tengo la experiencia De bajar una vez Nomás por acá Esta es la segunda llegada Bueno Esta es mi segunda llegada Hierba loca Nunca había subido De noche Pero hasta correr al quemado Ahí me hace el camino Y de ahí no tengo problema Ya me lo sé Estoy bien Confiado y todo Pero el caracol Es un gran desafío Imagínate Imagínate el empinado Imagínate el empinado Imagínatelo bajando Así que Ahí hay que aperrar Voy a ceñar con mis frenos Ahora Les juro que voy a bajar Súper frenado Con cuidado Pero ustedes No hagan esto Siempre revisen sus frenos Les cuento que yo puse frenos nuevos Hace una semana Así que en ese sentido Por eso Por eso seguí subiendo Si tuviera los frenos Como los tenía hace dos semanas No vengo Para acá Pero nica Así que de verdad Sean responsables Anden con luces Yo no voy a volver más Si no me compro una luz buena Ahora me salvé por esto Que es una luz de cintillo Que como ven Apaña bastante No me enfoca tanto el camino Ando con tres luces Y dos de ellas valen callampa Y esta no vale callampa Solo que es de cintillo Su rol no es de bicicleta ¿Ya? Pero esto me ayuda A que Es lo suficientemente potente Para que Reflecten los letreros La señalética Entonces igual me voy guiando Si voy lento Pero bajen lento los cerros Eso amigos Estoy cansado Me quiero ir No me quiero enfriar Que estén bien Suscríbanse Al canal Por favor Me van a apoyar muchísimo con eso Lo necesito Porque estoy partiendo Quiero crecer Aquí se me corta el video Me quedé de nuevo Sin memoria en el celular Así que nada Pues estaba despidiendo el video Muchas gracias por verlo hasta acá Yo sé que es un video largo Imagínate Si fue largo para ti verlo Imagínate lo largo que fue para mi llegar Así que Por favor Si te gustó el video Apóyame con tu me gusta Deja tu comentario Las cosas que te gustaron Las que no te gustaron Las opiniones Las experiencias tuyas Cómo te ha ido a ti Yendo para allá Si ha sido Te gustaría ir Cuéntame todas esas cosas Y déjame sugerencias Por favor Para futuros videos Ya Porque de repente No se me está ocurriendo mucho Que grabar ahora Así que Te lo agradezco mucho Amigos Por favor Apóyame con el canal Y suscríbete Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Saludos